Sublime Records presenta ¡Holís! Bienvenidos una vez más a Burbuja Literaria Yo soy Katia León y en esta ocasión les traigo un cuento que me gusta mucho Se trata de El Fantasma de Canterville No me enrollo demasiado, entramos de lleno a lo que nos trajo hasta aquí Perteneciente a la época victoriana, Oscar Wilde fue un gran escritor irlandés Quien a lo largo de los años más relativos de su vida, publica dos colecciones de cuentos Uno de los cuales es El Fantasma de Canterville, mismo que escucharán en unos momentos Para empezar, de acuerdo con la página oficial de Oscar Wilde El Fantasma de Canterville fue originalmente publicado en 1891 En una colección de cuentos cortos, semicómicos, de misterio titulada El Crimen del Lord Arthur Zaville Y otras historias Entre los cuentos que estaban incluidos se encuentran El Crimen del Lord Arthur Zaville El Fantasma de Canterville, La Esfinge Sin Secreto y El Modelo Millonario Sin más preámbulos, los dejo con este maravilloso cuento que es El Fantasma de Canterville Cuando Mr. Hiram B. Otis, el ministro de América, compró Canterville Chase, todo el mundo le dijo que cometía una gran desedad Porque la finca está embrujada Hasta el mismo Lord Canterville, como hombre de la más escrupulosa honradez Se creyó en el deber de advertirle a Mr. Otis cuando llegaron a discutir las condiciones Nosotros mismos nos hemos resistido en absoluto a vivir en ese sitio desde la época en que mi teabuela, la duquesa de Bolton Tuvo un desmayo, del que nunca se repuso por completo Motivado por el espanto que experimentó al sentir que dos manos de esqueleto se posaban sobre sus hombros Estando vistiéndose para cenar Me creo con el deber de decirle, Mr. Otis, que el fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia que viven actualmente Así como por el rector de la parroquia, el reverendo Augusto Don Pierre Agregado del King's College de Oxford Después del trágico accidente ocurrido en la duquesa, ninguna de las doncellas quiso quedarse en casa Y Lady Canterville no pudo ya conciliar el sueño A causa de los ruidos misteriosos que llegaban del corredor y de la biblioteca Mi Lord, adquirí el inmueble y el fantasma bajo inventario Llego de un país moderno, en el que podemos tener todo cuanto el dinero es capaz de proporcionar Y esos mozos nuestros, jóvenes y avispados Que recorren de parte a parte el viejo continente Que se llevan los mejores actores de ustedes Y sus mejores primadonas Estoy seguro de que si queda todavía un verdadero fantasma en Europa Vendrán a buscarlo enseguida Para colocar uno de nuestros museos públicos O para pasearle por los caminos como un fenómeno El fantasma existe, me lo temo Aunque quizás se resiste a las ofertas de los intrépidos empresarios de ustedes Hace más de tres siglos que se le conoce Data, con precisión, de 1574 Y no deja de mostrarse nunca cuando está a punto de ocurrir alguna defunción de la familia Los médicos de cabecera hacen lo mismo Lord Canterville Amigo mío, un fantasma no puede existir Y no creo que las leyes de la naturaleza admitan excepciones en favor de la aristocracia inglesa Realmente son ustedes muy naturales en América Ahora bien, si le gusta a usted tener un fantasma en casa Mejor que mejor, acuérdese únicamente de que yo le previne Algunas semanas después, se cerró el trato Y a fines de estación, el ministro y su familia emprendieron el viaje a Canterville Les doy la bienvenida a Canterville Chase Veo que han vertido algo en ese sitio Sí señora, ahí se ha vertido sangre Es espantoso, no quiero manchas de sangre en un salón Es preciso quitar eso inmediatamente Es sangre de Lady Leonor de Canterville Que fue muerta en este mismo sitio por su propio marido Sir Simon de Canterville en 1565 Sir Simon la sobrevivió a 9 años Desapareciendo de repente en circunstancias misteriosísimas Su cuerpo no se encontró nunca Pero su alma culpable sigue embrujando la casa La mancha de sangre ha sido muy admirada por los turistas y por otras personas Pero quitarla, imposible Todo eso son tonterías El producto Quitamanchas, el limpiador incomparable del campeón Pickerton Hará desaparecer eso en un abrir y cerrar de ojos Estupendo, ya sabía yo que el Pickerton la borraría ¡Qué clima más atroz! Creo que el país de los abuelos está tan lleno de gente Que no hay buen tiempo bastante para todo el mundo Siempre opiné que lo mejor que pueden hacer los ingleses es emigrar Querido Hiram, ¿qué podemos hacer con una mujer que se desmaya? Descontaremos eso de su salario en caja Así no se volverá a desmayar Señores, he visto con mis propios ojos algunas cosas Que pondrían los pelos de punta a cualquier cristiano Y durante noches y noches no he podido pegar los ojos A causa de los hechos terribles que pasaban A pesar de lo cual, Mister Otis y su esposa Aseguraron vivamente a la buena mujer Que no tenían miedo a ninguno de los fantasmas La vieja ama de llaves Después de haber impetrado la bendición de la providencia Sobre sus nuevos amos Y de arreglárselas para que la aumentase en el salario Se retiró a su habitación renqueando Al día siguiente, por la mañana Encontraron de nuevo la terrible mancha sobre el entarimado No creo que tenga la culpa el limpiador sin rival Pues lo he ensayado sobre toda clase de manchas Debe ser cosa del fantasma En consecuencia, borró la mancha después de frotar un poco Al otro día, por la mañana, había reaparecido Y sin embargo, la biblioteca permanecía cerrada la noche anterior Llevándose arriba la llave a la señora Otis Desde entonces, la familia empezó a interesarse por aquello Mister Otis se hallaba a punto de creer que había estado demasiado dogmático Negando la existencia de los fantasmas A las 9, tomando una ligera cena La conversación no recayó ni un momento sobre los fantasmas Los asuntos que discutieron Por lo que luego es sabido por Mister Otis Fueron simplemente los habituales en la conversación De los americanos cultos que pertenecen a las clases elevadas A las 11, la familia se retiró A las 12 y media, estaban apagadas todas las luces Era la una en punto Mister Otis estaba perfectamente tranquilo Se tomó el pulso y no le encontró nada alterado Mi distinguido señor Permítame que le ruegue vivamente que se engrase esas cadenas Le he traído para ello una botella del engrasador Tomami Sol Levante Dicen que una sola entura es eficazísima Y en etiqueta hay varios certificados de nuestros teólogos más ilustres Que dan fe de ello Voy a dejársela aquí, al lado de las mecedoras Y tendré un verdadero placer en proporcionarle más Si así lo desea Evidentemente, no había tiempo que perder Así es que, utilizando como media de fuga La cuarta dimensión del espacio Se desvaneció a través del estuco Y la casa recobró su tranquilidad Llegando a un cuartito secreto de la la izquierda Se adosó a un rayo de luna para tomar aliento Y se puso a reflexionar para darse cuenta de su situación Jamás, en toda su brillante carrera Que duraba ya 300 años seguidos Fue injuriado tan groseramente Todas sus grandes hazañas le volvían a la mente ¿Y todo para qué? Para que unos miserables americanos Le ofrecien el engrasador marca Solevante Y le tirasen almohadas a la cabeza Era realmente intolerable Además, la historia nos enseña Que jamás fue tratado ningún fantasma De aquella manera Llegó a la conclusión De que era preciso tomarse la revancha Y permaneció hasta el amanecer En actitud de profunda meditación Cuando a la mañana siguiente Durante el almuerzo Se reunió a la familia Otis Se discutió extensamente acerca del fantasma No quisiera en modo alguno Incuriar personalmente al fantasma Y reconozco que Dada la larga duración de su estancia en la casa No es nada cortés Tirarle una almohada a la cabeza Pero, por otro lado Si se empeña Sin más ni más En no hacer uso del engrasador Marca Sol Levante Nos veremos precisados A quitarle las cadenas No habría manera de dormir Con todo ese ruido A la puerta de las alcobas Sin embargo En el resto de la semana No fueron molestados Lo único que les llamó la atención Fue la reaparición continua De la mancha de sangre Sobre el parquet de la biblioteca Una mañana Era de un rojo oscuro Casi violáceo Otras veces era vermellón Luego De un púrpura espléndido Y un día Cuando bajaron a rezar La encontraron De un hermoso verde esmeralda Como era natural Estos cambios calidoscópicos Divirtieron grandemente La reunión Y hacíanse apuestas Todas las noches Con entera tranquilidad La única persona Que no tomó parte En la broma Fue la joven Virginia Por razones ignoradas Sentía se siempre Impresionada Ante la mancha de sangre Y estuvo a punto De llorar La mañana Que apareció Verde esmeralda El fantasma Hizo su aparición El domingo por la noche Cerca de allí Sentado en un sillón De alto respaldo El fantasma De Cantelby Se restregaba Las rodillas Con una expresión De agudo dolor Sobre su rostro El fantasma Se asó bruscamente Lanzando un grito De furor salvaje Y se disipó En medio de ellos Como una niebla Apagando de paso La vela de Washington Otis Y dejándolos a todos En la mayor oscuridad Cuando llegó A lo alto de la escalera Una vez dueño de sí Se dedicó A lanzar Su cerebro repique De carcajadas satánicas Me temo Que esté usted Indispuesto Y aquí le traigo Un frasco De la tintura Del Dr. Doble Si se trata De una indigestión Esto le sentará bien El fantasma La miró Con ojos llameantes Y se creyó En el deber De transformarse En un gran perro negro Pero un ruido De pasos Que se acercaban Le hizo vacilar En su cruel determinación Y se contentó Con volverse Un poco fosforescente Enseguida Se desvaneció Después De lanzar Un gemido sepulcral Porque los gemelos Iban a darle alcance Una vez En su habitación Sintióse destrozado Presa de la agitación Más violenta Durante varios días Estuvo malísimo Y no pudo salir De su morada Más que lo necesario Para mantener En buen estado La mancha de sangre No obstante Lo cual A fuerza de cuidados Acabó por restablecerse Y decidió Hacer una tercera Tentativa Para aterrorizar Al ministro De los Estados Unidos Y a su familia Eligió Para su reaparición En escena El viernes 17 de agosto Consagrando Gran parte del día A pasar revista A sus trajes Aquel era el tiempo Que le convenía A las 10 y media Oye subir A la familia A acostarse Durante algunos instantes Le inquitaron Las tumultuosas Carcajadas De los gemelos Pero a las 11 y cuarto Todo quedó nuevamente En silencio Y cuando sanaron Las 12 Se puso en camino Comprendió Que había llegado El momento Pero apenas Lo hizo Retrocedió Lanzando un gemido Lastimero de terror Y escondiendo Su cara lívida Entre sus largas manos Huesudas Frente a él Había un horrible espectro Inmóvil Como una estatua Monstruoso Como la pesadilla De un loco La cabeza del espectro Era pelada Y reluciente Su faz redonda Y carnosa Y blanca Una risa horrorosa Parecía retorcer Sus rasgos En una mueca eterna Por los ojos Brotaba oleadas Una luz escarlata La voz Tenía el aspecto De un ancho Pozo de fuego Y una vestidura Horrible Como la de él Como la del mismo Simon Envolvía con su nieve Silenciosa Aquella forma gigantesca Sobre el pecho Sobre el pecho Tenía colgado Un cartel Con una inscripción En caracteres Extraños Y antiguos Quizás Era un rótulo Infame Donde estaban Escritos Delitos Espantosos Una terrible lista De crímenes Tenía por último En su mano derecha Una cimatarra De acero Resplandeciente Como no había visto Nunca fantasmas Hasta aquel día Sintió un pánico Terrible Y después De lanzar a toda prisa Una segunda mirada Sobre el monstruo Atroz Regresó a su habitación Tromplicando En el sudario Que le envolvía Pero al cabo De un momento El valor indomable De los antiguos Canterville Se despertó en él Y tomó la resolución De hablar al otro Fantasma En cuanto amaneciese Pensaba que Después de todo Dos fantasmas Valían más que uno solo Y que con ayuda De su nuevo amigo Podría contender Victoriosamente Con los gemelos Pero cuando llegó al sitio Hallóse en presencia De un espectáculo terrible Sucedíale algo Indudable al espectro Porque la luz Había desaparecido Por completo De sus órbitas La cimatarra Centellante Se había caído De su mano Y estaba recostado Sobre la pared En una actitud Forzada e incómoda Simón se precipitó Hacia adelante Y lo cogió En sus brazos Pero cuál no sería Su terror Viendo despegarse La cabeza Y rodar por el suelo Mientras el cuerpo Tomaba la posición Supina Y notó Que abrazaba Una cortina blanca De lienzo grueso Y que yacían A sus pies Una escoba Un machete De cocina Y una calabaza vacía Sin poder comprender Y que era aquella curiosa Transformación Congeó en sus manos El cartel febril Por encima de su cabeza Y esperó Y en cuantas ocasiones Y en cuantas ocasiones Se recurrió A aquel juramento Que el diablo Se lleve a ese animal Volatil En otro tiempo Hubiese caído Sobre él Con mi buena lanza Atravesándole el cuello Y obligándole a cantar Otra vez para mí Aunque reventara Y dicho esto Se retiró A su confortable Caja de plomo Y allí permaneció Hasta la noche Bueno burbujitas Ese fue el cuento El fantasma de Canterville Debo decir Que como muchos De los cuentos Que les he estado Compartiendo Es de mis favoritos Lo disfruté mucho Desde la primera vez Que lo leí Además Cada vez que vuelvo A leerlo La familia Otis Me hace reír bastante Desde mi perspectiva Lo que más destaca Dentro del relato No son sus personajes O sus escenarios Lo verdaderamente interesante Es su narración La cual se da Desde lo que en literatura Llamamos Una focalización cero En otras palabras Hay un narrador externo Que en mi opinión Es bastante peculiar Ya que cuenta Una historia de fantasmas De forma cómica Lejos de ser Un cuento de terror Como podría esperarse Del título Sino que más bien Podría ser considerado Como una comedia Aunque sin duda Parte de lo que vuelve Al fantasma de Canterville Cómico Se encuentra en sus personajes Burbujitas Si escucharon El capítulo anterior Recordarán Que tuvimos Un invitado muy especial Pues bueno El día de hoy Volverán a escuchar Su melodiosa voz Pues compartirá con nosotros Uno de sus cuentos Que se titula Fotografías Así que los dejo En buenas manos Disfrútenlo Él es Bruno Moreno Fotografías E igual que el olor A Cempasuchi Lo último ocurrió A finales de octubre La noche del 25 Regresé a casa Acompañado Abrí la puerta Y entré al apartamento Asechado por una hermosa Criatura vestida De esqueleto Encendí las luces Porque la luna Brillaba tantísimo Que se derramaba Por todo el piso Nos dirigimos A la cocina Y se hervía agua En dos vasos Que antes contenían Veladoras La silueta ósea Se llevó los cristales Sin decir nada Antes de acompañarle E internar Antes de acompañarle E internarme A la penumbra De mi habitación Fui al baño A enjuagarme el rostro Mi cara Desfigurada Por manchones De pintura sudada Le sonreía al espejo La accidentada superficie Me devolvía Un yo malévolo Calavera Con dientes triunfantes Y de cráneo fragmentado Abrí el grifo La corriente Provocaba un sonido Nebuloso Que, estoy casi seguro Se impregnó A las paredes Iluminadas de azul Iba deshaciendo El embrujo Con parsimonía Inicé Envaciándome Las cuencas Y colocando Las pupilas verdes En su lugar Deslice la toalla Por mi piel Arrancando Los pedazos Blancos De mis labios Advertí Que mis cabellos Seguían petrificados Como ramas Chamoscadas Así que los fregué Con firmeza Terminé con el disfraz Empapado Pero con mis rizos Bien aplacados Y los pómulos Libres de algodón Y papel Cerré por fin La llave Su chirrido Fue lento Prolongadamente Extraño Pues duró Incluso después De que solté La perilla Escuché el eco De la huida Del agua Y sentí En los poros Un abrazo De rumor vaporoso De un vistazo Al espejo Mis ojos Seguían siendo Brillante Limo verde Sobresaltado Golpé mis párpados Con las palmas Ahogando un grito Escuché una pregunta Lejana Respondí con un Empresurado Voy Tímidamente Entreabrí mis manos Para encontrarme Con una cara rosada Pero sin rastro De maquillaje Decidí ir A donde el aroma De mi acompañante Me indicaba A lo largo De la noche Se me fue olvidando El suceso Me tomé los vasos Que brillaban amarillentos Como extrañando Su pasado Cuando extinguí Las llamaradas Nos juntamos Y le bajé El cierre Se reveló La ancha piel De mi acompañante Su aroma Su suave tacto Su espectacular color Casi anaranjado No recuerdo bien El resto de la noche Solo sé Que soñé Plácidamente Y como es costumbre Desperté junto A un revoltijo De sábanas La única diferencia Fue aquel Inconfundible olor De noviembre Taché el calendario Del refrigerador Y a un lado No en el sitio Donde coloco Las fotografías De mi hogar Encontré Una nota pegada Con otro imán Cuya caligrafía dictaba Cuídate Y cuida de la planta Seguido de un número Telefónico No pude dejar De sonreírle al día De camino a la oficina Corrompí Mi rutinaria trayectoria Para entrar al mercado Donde compré Un ramo de flores Y una calaca Muy simpática De huesos verdes Llegué a mi cubículo E improvisé un florelo Para mi ramito De xepasuchi Y en la pared Colgué el esqueleto De color apagado Todas las noches Le escribía Pero jamás pude Mandarle ningún mensaje Ya que En cuanto me disponía A enviarlo Llamaba a mi puerta O entraba Sin que yo Me molestara En abrirle Nunca le cuestioné Que vistiera El disfraz de esqueleto Le gustaba Y lo respetaba Así que evité mencionarlo Al llegar Se sentaba a la mesa Y en tremendo mutismo Me observaba Mientras nos servía comida Aunque parecía Que mordía Masticaba Y tragaba Los alimentos Permanecían intactos Cuando me saciaba Charlábamos Sobre sus cosas favoritas Como la comida El detestable calor De la ciudad Y lo mucho Que atesorábamos Las arboledas O los cielos despejados Para mirar las estrellas Su voz era peculiar Justamente como Los soplidos calurosos De los automóviles Pero su aliento Tenía un sabor Muy diferente Como a hogar A amor Después Relajados Y tensos Se volvían a repetir Las mismas escenas Los mismos vasos Reforgentes El mismo sonido De las perillas Del grifo Los mismos ojos Del limo Sobre el espejo Era casi un ritual Antes de acostarnos Siempre exhausto Entre pestañas Veía su figura Desaparecer A través de la puerta Así Flotando A pesar de que Los encuentros Duraron unas semanas Pude notar Que los estremecimientos Nocturnos Le provocaban Un daño irreparable Primero Dejó de caminar Como si pisara pétalos Modelándole una pasarela Celestial Y comenzó a dar pasos Apesadumbrados Su carne Ya no era Lo sanamente Madura Había adquirido Una consistencia Que me producía Ternura El aroma Perdió su delicadeza Y Como el sonido Del agua Del primer día Los muros No fueron absorbiendo Por mi parte Me acostumbré A la oscuridad A su traje De calavera Ya que mi cara Se transformara También Con aquel maquillaje Asimismo Dejaba toda la comida Amplatada Y lista Esperando que algún día Decidiera comerla Así fue como La cocina Se llenó De toda clase De pan Cacerolas De perpetua Mareda Y utensilios Varios Todas las mañanas Me internaba En el mercado Para comprar Más flores Con las que adornar La mesa Traje el esqueleto De mi oficina Para mostrárselo Y decirle Que ese juguete Me evocaba Su presencia Le encantó Y lo dejó Al centro De la mesa Un día Se me ocurrió Comprar unos raros Manteles De colores llamativos Con huequitos Ammoniosos Eran perfectos Para adornar Mi casa Las paredes Los muebles El techo Por fin retiré Aquella cuerda Y cerré En un concierto Efimero El cajón De la cocina Mi departamento Estaba lleno De tanto color Que latía Junto con los Azulados tonos De la noche Y al son De su disfraz Por las madrugadas Cuando su cuerpo Desaparecía Soñaba que nos Cazábamos En una pradera De incontables pétalos O que nos Conocíamos De nuevo En una acampada O que nos Besábamos Bajo la telaraña Mojada Que era la noche O que bailábamos Pero cuando se acababa La música Nos separábamos Para siempre Nunca tuve una pesadilla Tan aterradora Hasta el sueño En el que Recostado En una fila De sillas incómodas Deseaba llorar Deseaba llorar Sin consuelo Porque me había Abandonado Desperté De esta última Ilusión Sintiendo alivio Y luego Un fuerte dolor De cabeza Taché el dos Pero esa mañana No hubo nota Únicamente el calendario Y las fotos Fui a la oficina Temeroso Porque pensaba Que esa noche Ya no me visitaría Por fortuna Si lo hizo Llegó con el traje De calaca Puse la mesa Comimos Hablamos Todos sin contratiempos La ceremonia Nunca había ido mejor Hasta que se quebró Llené el primer vaso Con agua Que todavía No se tornaba luminoso Y súbitamente Me lo arrebató Y lo estrelló Contra el suelo Se rompió todo Pues todo estaba Hecho de lo mismo El cristal El piso Y el techo El mundo quebró Agrietado En luminosas rectilíneas La oficina Y el mercado Se escurrían En las rupturas De los muros Combinándose Y volviéndose Confeti Después El lugar Adquirió el carácter De las peceras Quebradas Ya que desbordaba Presuroso El calor El olor Y el color Al exterior Desesperó Y fue hacia el cajón Un nuevo concierto Se abrió Mientras todo Huía de mi hogar Como un chispazo Neuronal Comprendí Decidido Tome su muñeca Se sentía hueca Con ímpetu De continuar Desafiándolo todo Cerró el puño Y aunque tardó Aceptó mi elección El contacto Pudo frenar su ansiedad Más no la huida Del aire Las paredes Se corbaron Por el centro En cualquier momento Se verían Las líneas Similares A las del espejo Chupaban el espacio Expandiendo los objetos Y destruyéndolos Nos abrazábamos Dentro de ese torbellino Que nos impulsaba A separarnos Con fuerza centrífuga Nos besamos Y sacía el placer De una vida Sin embargo Su cuerpo Se deshojaba Lanzado al exterior Junto con los adornos Y la comida Con cada pétalo Que huía Con cada pétalo Que huía La memoria Se concretizaba Iba reconociendo Su cabello castaño Reconoció Mis ojos pistache Su amor El volario El vacío Que arrancó Su disfraz Así como lo hizo Con su carne Hacía temblar Su esqueleto Verdoso Detallos Y cipselas Me aferraba Su cuerpo De naturaleza Extremadamente perene Hasta que Tronó Con el sonido De la madera Y su olor Se chorreó en mí En el viento En las grietas En todo De pronto La lluvia De cerrín Resultado De todas las cosas Formó una capa Con las que sanaron Las heridas Del concreto Todo se cerró Como se cierran Las cortinas Del edificio habitacional Consternado No pude levantarme Solo recordar Aquel lejano inicio Junto a los árboles El llanto Me asaltó Y esta vez Lo recibí Nieva Y sobre la alfombra Colorida Mi cuerpo Y las fotografías Del refrigerador Bueno burbujitas Eso ha sido todo por hoy Espero que lo hayan disfrutado Por favor Compártan este capítulo Hagamos que la literatura Llegue a más personas Gracias por haberme acompañado Una vez más Nos escuchamos A la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!